Oye, qué loco, ¿qué es eso? Es para calibrar colores. No mames, eso está del putas. Fran y Fer, no están a nada de llegar. El día de hoy las invito a hacer una pequeña colaboración para mi canal. Quedan 10 minutos para que lleguen, pero quiero hacerles también una pequeña broma. Van a tapar los ojos y van a tener que adivinar qué es lo que tienen en la boca, pero bueno. Aparte de eso, ustedes saben, me encanta hacer bromas, así que les vamos a llenar las uvas que se van a comer de tinta. Vamos a la obra Atacazo Artístico, como dijo Art Attack. Esto es un Art Attack Y esto es un Art Attack Y esto es Art Attack ¿Y cómo carajo me quito esto? Hola, gente, gente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Al fin una colaboración con estas dos chicas. Soy muy fan de ellas. Bueno, el punto del video de hoy y, bueno, a mí... ¿No nos vas a presentar? Sí, 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 tranquila. Tú tranquila, yo nerviosa. El punto del video de hoy es que nos vamos a vender los ojos, ellas me van a hacer probar cosas y yo tendré que adivinar qué es lo que tengo en la boca. Pero bueno, antes de todo, son Fran y Fer. Estoy muy emocionado de que el día de hoy estén aquí para que no las confunden. Yo soy Fer y yo soy Fran. Y juntas son... Fran y Fer. Oye, eso sonó súper cool. Estuvo cool. Creo que a mí me gustaría empezar. En serio, quiero empezar. O sea, ¿tú probando? No, no, no. Yo dándoles a probar. Piedra, papel, tijera. Másico. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Oh, rayos. Sí, tres intentos como que es esto. Es esto. Y si ya lo falla, ¿qué pasa? Ay, estoy nerviosa. ¿Qué pasa si es que perdemos? O sea, ¿qué pasa si es que no le atinamos en la tercera? Yo creo que podemos mezclar todo lo que vamos a comer y tienes que pegarte aquí. Hijo y madre, ¿no? ¿Pero lista? No, pero bueno. No vomites, Charolo, no vomites. No te prometo nada. No, es que va a vomitar. Producción, traigan el primer plato. El primer plato. No, qué asco. Comida de perro. Está cerca. ¿Qué es de perro? Una galleta. Sí. Sí. No puedo creer que me estén dando esto. Qué asco. ¿Ya has probado antes galletas de perro? La verdad, sí. Jennifer, uno. Juan, cero. Bam. Tengo miedo, sí, pero... Ojalá no vea porque este niño como es medio tramposo. Entonces ponme las dos, ponme las dos. Ya, las dos. De una. Siempre legal, nunca... Así mismo. Ilegal, sí. No, esta es la cosa, la cosa, el alimento que le vamos a ir a probar. A papá. ¿Listísimo? ¿Listísimo? Qué asco. No digas eso, ¿por qué me da miedo? No, qué rico, está delicioso. Qué buenazo. Es lo más rico que vas a probar en tu vida. ¿Estás listo? Huele fuerte, ¿no? Abre la boquita. Agua, me da chorrea. Es más pichada, es más pichada. ¿Qué es eso? Es picante. ¿Ya tragué? Ya no le des más. Es asa picante, ¿no? No. No es asa picante. No es asa picante, ¿no? Carajo, es... Pero... No. Es que no es picante, carajo. Ya, dos. Tienes una última por acá. Ok, una pistita, ¿por dónde va? Sí, es una salsa. Ya, yo sé. No, ya, es una pista. Eso ya adiviné. ¿Qué te podemos dar de pista? ¿En qué se la come? Está un dibujito. Hay un pollo. Hay un pollo. Hay un pollo. Déjame ver. Sí, es un pollo con poquitas. Otro poquí. Y no hay salsa de matas, ni es barbecue, ni... No. Ya perdiste ya. Verga, ya perdí. Salsa inglesa. Somos unas cracks. No quieres... No, no, ya. Éntale, déjalo ahí. No, no. Pralife. Me dame un poquito de agua por mí. A2-0, claro. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora sí, al plato que venga debes decirle... Ya, a ver, pero... No me despeñen, ya. O sea... Juan, sin servicios de belleza a domicilio. Excelencia. What? No, no, Charola, no digas esto. No, no. No, 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 ya. Ya no quiero, no quiero. Me niego. No, aquí va, aquí está. No. Es casi igual, es como una salsa. No, qué asco, no. Sí, 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 dale, dale. No, no, no. No, no, no. Esa es de ostras. No, no, no. ¿Me avisas ya? Sí, ya está. Abre la boquita. Qué asco, qué es esto. Ya, pruébalo. No, es que está raro. Es comestible. Está rarazo. Ya, pero ya, eh. O sea... Va, ahí va. Ya, ya, ábrela. No tienes que abrirla completamente. Es que... ¿Qué sabe? Cuéntanos. Es dulce. Está dulce, ¿o qué? Ajá, está full dulce. Está full dulce. Es algo que usan... Es viscosa. Es algo que usan las mujeres. ¿What? ¿Qué? Hice usado para mucho reto. Oh, qué asco. Es para... Es cera para depilarse. De chocolate. ¿De chocolate? Sí, sí, sí. Cera para depilarse. Gané. ¡Bum! Ganó un envase de cera para depilarse. Pero, dime qué es. Qué asco. Es que no es. No sé qué es. Está rico. Es para depilarse. Está rico. Es caramelo. Cerca. Vamos. Me rindo, es que no. Dale una buena probada. Es muy rico. Me rindo. Me rindo. Miel. 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 Miel es burro, ¿no? Un ignorante animal. Ok, medio punto para los dos. Entonces, yo estoy como 0.5 y tú estás en 2.5. Miel. O sea, sí, tienes que comer. Es como crujiente ya. No es crujiente. No es crujiente. O sea, no, no es crujiente. Es trambólico. Tienes que maficar. ¿Qué es trambólico? Como, no sé, raro. Trambólico es raro. A ver, abre esa mojita. Me muerde ya. Vasco, no quieras. Es un dulce. No. No puedo maficarlo. No sé qué es. Me va tanto asco teniendo la boca. Debería. No, tranquilo, no es nada malo. No es comestible, no sé yo. Sí, es comestible. Es comestible. ¿Se podría decir que es comestible? Sí, es comestible. Es algo hecho a mano. Por esta princesa que tienes aquí a tu derecha. Algo hecho con mucho cariño, con mis manos. Así es, chale. No, ya, no sabes. Te rindes. Sí, sí. Ya. Verás, te voy a contar esta. Es una galleta que yo le hice por el cumpleaños a mi colegito. Oye, escúchame, te estoy contando. No me escucha. ¿Por qué no me escuchas? No me escuchas. Está sufriendo mucho. Verás, esta es una galleta que yo le hice por su cumpleaños a mi conejita. ¿Qué onda con esto? Mira, es una mezcla de comida de conejo molida mezclada con plátano hecho puré y con zanahoria. Y esperaban que... Y con mis manos así. Pero es una galleta para su conejito. Sí. Y esperaban que adivinara... No, ese era el punto. ¡Qué asco! A mi conejito le gusta. Pero es comestible. Además, a mi conejito le gusta. ¡Qué asco! Le estamos asaltando. ¿Está? Sí, sí. Ok. Abre la boca. ¡Es un estupido! ¡Me puse una pastilla de cervecense! ¡Es una pastilla de cervecense! ¡Qué asco! ¡Es una pastilla de cervecense! ¡Ya me puedo quitar! A ver. Después de tanta pérdida, ya viene la victoria. ¿Ahora cómo es? ¡Motivation code! ¡Vas a ser mi psicólogo! ¿Por qué todo le dicen? ¡Qué asco! ¿Están conscientes que cada que me van a poner algo en la boca siento que es algo que su pati cogieron y ella está andando? Abre la boquita. Espera, deme una pista antes de tomar. ¿Qué va? ¿Por qué? A ver, vale. Solo abre la boquita. Está fácil. Es muy fácil. Ya, ya. ¿Qué estás ahí? ¡Ay, sus caras! Es maquillaje. No. No es maquillaje. O sea... Sí, sí. La verdad no sé nada de maquillaje, así que... Déjame ver. O sea, no es maquillaje, pero está como que cerca. ¿Es vaselina? No. 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 Está suavecito, es que sabe a maquillaje. Está suavecito. Pero no sabe nada de especial, o sea... Ay, qué asco. No. ¿Es crema? No. Sí es. Sí es crema, ahí está. Sí es. Sí es crema. Sí es crema. Ya está. Listo. Ya, ya. Ya. Es Love Nature Face Lotion para la cara y para las... Es crema. Muy bien. Ya. Por fin, por fin. Deberíamos darte medio punto porque no adivinaste exactamente. No, es que yo no sé qué sale el body. Ay, no me escupes. ¿Por qué me escupes? Es una arenita, fancy. No, no, no. Todo va a botado. Vas a tener unos babios jugositos. Y carnositos. Ah. Ok. Entonces, para el último reto, lo que yo quiero hacer es que ambas van a probar. Ya. ¿Listo? Así que serán las dos. Es la más fácil, obviamente, pero quiero que lo hagan las dos porque es planiferosa. Ya. La primera pista que les voy a decir es una sola cosa. Es una fruta. Ya. ¿Listo? Ajá. ¿Listo? Ok. ¡Ah! Obvio un plátano. Es uvilla. ¿Es un plátano? Obvio. Es una uva. Es una uva. Es una uva. ¿Cómo sabes qué es uva? ¿O qué? Sí. ¿Y qué tal? Me encanta. Sí. A ver, dale otra. Compruébalo. Es una uva. No, no, una uva no es. Abre. Es una uva. Las que no tienen pepitas, las verdes. Uvas verdes sin pepitas. ¿Sí? Mis favoritas. ¿Sí? Es una uva, ya. Completamente. Sí. ¿Sí? Sí. Esperen. Antes, júntanse a mí. ¿Qué vas a hacer? Quiero que miren a la cámara, o sea, así. Allá. ¿Ya listo? Ya. Y para la miniatura, necesito que saquen la lengua. No. Yo siempre soy culpe. A ver. Me imagino. ¿Qué? De ley nos pintaste o algo así. Chacito. ¿Por qué a mí? Tu lengua reacciona más a latino. Mi lengua es más rica. Bueno, hemos ganado. Muchas gracias. Es que somos unas cracks, como siempre. Son unas cracks, definitivamente. Oigan, quería contarles que... Contarles que por favor vayan, visiten su canal de YouTube, porque ahí pueden encontrar una colaboración que hicimos y un montón de videos cool. También, por favor, no olviden seguirlas en cada una de sus redes sociales, comentar este video, darle muchísimos likes, compartir con cada uno de sus amigos. Estuvo súper cool. Sí, yo soy Juancir y también quiero agradecer y pedirles de favor que vayan y sigan a las personitas detrás de cámaras que hacen magia con todo este video. Aquí está apareciendo cada una de sus redes sociales. Y obviamente, no olviden seguirme a mí en cada una de mis redes sociales. Te agradecemos mucho por invitarnos a tu canal. Muchísimo. Te agradecemos. Sí, nos divertimos muchísimo. Eres una persona increíble. Sigan suscribiéndose. Sí, igual sigan su canal, está muy bueno, tiene muy buena producción, contenido todo. Muchísimas gracias. Así que... Y, en serio, si no tienen canal, suscríbanse porque... Y si no... Su lengua es rica. Si no, vense en un canal y suscríbanse también. Y comprueben su lengua. Ay, mi lengua debe estar verde, ¿cómo? Sexy. Verdosamente sexy. Ah... Cuidado. Que, 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 que.